El club del Principado sumó su primer triunfo en la presente temporada. Teófilo Gutiérrez actuó 90 minutos y marcó dobleta en el triunfo de River Plate 4 por 0 ante el Godoy Cruz. Este es el sexto partido en línea en el que anota el colombiano. El orundo de Barranquilla marcó a los 4 y 63 minutos. Gutiérrez llegó a 13 goles con la camiseta de la banda cruzada y 53 en el exterior. Dorlan Pavón le dio la victoria como local al Monterrey 1 por 0 ante el Puebla. Pavón anotó al minuto 67 y aseguró la victoria a los de casa que ahora suman 13 unidades en el tercer lugar del torneo. Este es el undécimo gol de Pavón en el 2014. Hernán Darío Burbano marcó gol en la victoria de Tigres 5 por 1 ante el Moreña. El orundo de Santander de Quilichao, Cauca, enfrió la red a los 77 minutos. Este es el octavo gol en el 2014 para el ex León. El orundo de Santander de Quilichao, Cauca, enfrió la red a los 70 minutos. Gracias. Gracias.